La mayoría de las rentadoras en la isla han cumplido con los trámites de renovación de seguros para vehículos y motocicletas sin embargo los documentos y pólizas tardan alrededor de mes y medio en llegar a la isla porque estos trámites son efectuados con aseguradoras foráneas porque ninguna empresa local maneja ese tipo de seguros que las rentadoras requieren o los trámites son más tardados mencionó el propietario de una arrendadora David Tobar quien pidió a las autoridades como Sintra verificar que todos los negocios hayan cumplido con las renovaciones porque a pesar que físicamente no se tiene el documento existen comprobantes de pago que avalan la renovación Bueno si cada año por ahí de estos meses estamos a casi todas las rentadoras tenemos que hacer una renovación de nuestros seguros tanto vehículos de cuatro ruedas como motocicletas es una obligación de cada compañía estar al 100% con sus seguros también hay que recordar que como las aseguradoras no son locales son compañías que son de Mérida y de Mérida a veces hasta México entonces a veces nos tarda de uno a dos meses que los seguros lleguen acá entonces nos limita en muchos movimientos de cambios y de emplacamientos o de altas de vehículos ¿Por qué son forañas estas? Porque hasta ahorita no hay ninguna aseguradora local hay representantes, todos los representantes de las aseguradoras tarda muchísimo, no ellos, simplemente la aseguradora ellos ganan su trabajo normalmente pero al mandar todos los requisitos a la parte de las oficinas centrales tarda muchísimo en regresar otra vez los seguros ya válidos para nuestras empresas supuestamente con los pagos estamos asegurados pero siempre hay un porqué no llegan a tiempo y eso es porque están muy lejos las compañías o las oficinas centrales de aseguradoras Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Víaz